se desconocen los motivos exactos pero la publicidad de españa habría agredido a los jugadores de la selección peruana cabe recalcar que estos jugadores se encuentran en ese país debido al amistoso que disputarán este martes contra marruecos estaremos actualizando mientras nos llegue más información ah Tranquilo, tranquilo Sos jugadores, tranquilo ¡Franquino! 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 ¡Franquino de puta!